Estamos apostándole a que mejore el medio ambiente y las condiciones de nuestro querido planeta. Es muy gratificante ver que con el motivo de la siembra de árboles, de restauración y reforestación, se nos ha abierto una amistad total con la comunidad, lo cual nos da una alegría y un deseo de seguir trabajando. Es increíble ver como cuando se unen las instituciones públicas con el sector productivo y las comunidades, se generan cosas increíbles en territorio, donde se siembran más de 190 mil árboles. Es verdaderamente un propósito donde cada persona tendrá más de mil árboles por persona. Eso significa que vamos a respirar un aire mejor desde el Valle del Cauca. La Fundación El Club Campestre está generando una conciencia ambiental en toda la comunidad, porque está involucrando a la comunidad en la solución de esos problemas, ayudándolos en la siembra, ayudándolos a conseguir el material vegetal, a conservar el ecosistema, que son tan importantes para Santiago de Cali. Los árboles que hemos sembrado van a representar en unos pocos años una absorción de dióxido de carbono de la atmósfera de cerca de 200 mil toneladas. Todo eso que se está haciendo tiene un efecto sobre la calidad del aire, sobre la ciudad de Cali, sobre todos nosotros increíbles. Y haciendo de esto un espacio más verde, que es lo que en este momento necesitamos en este planeta Tierra, que haya mucho verde. Gracias. Gracias.